Yo estoy muy bien, gracias a Dios, feliz y contenta de estar con ustedes aquí nuevamente. Ya siento que esta es mi casa porque aparte de que estoy ya hablando aquí con ustedes, también tengo una amistad fuera de aquí y de verdad que gracias por el trato que ustedes me han brindado, Fernan Destino y la esposa de Fernan. De verdad que muchísimas gracias por el amor y el trato. Mira Ana Carolina, mira, te he visto mucho en redes sociales, ¿qué te ha puesto para ti? ¿Será que cuando las mujeres se dejan de los maridos o los maridos la botan, ¿por qué las mujeres tienen que esperar terminar con su esposo, con su pareja, para darle ese cambio en su vida, como ponerse para ella? Es que yo siempre me he puesto para mí, lo que pasa es que como yo engordé mucho con el último embarazo y me puse full adelgazar, ya dicen que porque me separé, eso es mentira. O sea, la mujer debe de ponerse siempre para ella, estando o no estando con una pareja. Ana Carolina, mira, yo sigo mucho tus redes sociales, me gusta ver mucho los posts y las cosas que tú haces. Sí, veo que tiene muchos admiradores. Te escriben, ahora que ya se sabe la realidad, que tú estás soltera, que no estás con quién. Eso es lo que tú piensas. ¿Cómo así es lo que yo pienso? Eso es lo que tú piensas. Pero ellos me están inventando un tío de allá de la mala. ¿Cómo así es lo que yo pienso? Ellos quieren que yo tenga un novio a la mala. No, no, ¿cómo así es lo que yo pienso? No, no, yo vi en alguna noticia de chisme de República Dominicana. ¿Noticia? ¿Y el chisme de noticia? Que Ana Carolina tiene un novio en Nueva York. ¿Cómo? ¿Cómo así, Fernando? Sí, yo escuché que decían, ¿cómo es posible que Ana Carolina va semanalmente a Nueva York? ¡El diablo! ¡Eso a ti qué me lo paga tú! ¡En busca de qué va Ana Carolina toda la semana a New York City! ¡Ay! ¡Ay!